En un accidente de tránsito ocurrido entre los municipios de Becerril y Codasi, una persona resultó muerta y cuatro heridas. Como Olga Lucía Campuzano Castro fue identificada la persona que perdió la vida en un accidente de tránsito entre los municipios de Becerril y Codasi. La víctima se transportaba en una buseta afiliada a la empresa Prodeco que presta los servicios de transporte a la mina Calenturita. Al parecer el accidente ocurrió por invasión de carril de una volqueta a la cual se le estalló una llanta que golpeó por el costado derecho a la buseta que se dirigía en el mismo sentido norte-sur, sacándola de la vía y colisionando con el borde del puente y sufriendo volcamiento. Según informaciones de las autoridades resultaron cuatro personas heridas, trabajadores del área administrativa de la mina Calenturita. En la cámara estuvo José Amariz e informó para JM Noticias Mister Mendoza.